Una valla no pareció suficiente impedimento para el autor o autores de los rasguños que han aparecido en el abrigo rupestre de las pinturas de Torrecilla de Alcañiz. Aunque hay que agudizar la vista, se aprecia que alguien ha conseguido tallar algunas inscripciones en la roca. Letras como HH y NE, a la que siguen otras ilegibles, aparecen rasgadas justo debajo del friso en el que aparecen los arqueros y otras figuras levantinas de hace más de 6.000 años. El Gobierno de Aragón se ocupa de su conservación y a finales de 2013, tras el descubrimiento del abrigo por parte de Joan Calaf, colocó las vallas para su protección. Fuentes del Departamento de Patrimonio afirman que los técnicos lo han visitado, han redactado un informe y ahora se espera a ver cómo evoluciona la propia erosión de la roca. Las inscripciones no afectan directamente a las pinturas visibles, pero sí podrían interferir en otras que podría esconder el abrigo. Las pinturas halladas por Calaf, al tratarse de arte levantino, están consideradas patrimonio de la humanidad. Recientemente, el abrigo ha adquirido relevancia internacional ya que un equipo de la Universidad de Zaragoza se hizo cargo de elaborar un estudio que ahora ha publicado la revista científica francesa y Nora.